Hemos vuelto a las reuniones anuales que se habían dejado de hacer en el Departamento de Unión. Días pasados, cuando estuvimos en la comunidad regional, tanto en Canal como en Sintra, le pedimos a los intendentes autorización para volver a estar con el grupo de referentes. Usted sabe muy bien que hay muchos cambios de intendente y hay nuevos referentes. Armamos el grupo, la verdad que la concurrencia es casi total del Departamento de Unión. Estamos muy contentos, agradecemos a los intendentes. Entonces, hemos venido a ponernos a disposición el hospital. Sabemos muy bien que el interior del interior muchas veces no tiene respuestas en la salud y el hospital se pone a disposición de las localidades del departamento, sobre todo de las más chicas, que muchas veces no necesitan. Hemos tocado temas varios, como bien usted dijo, no solamente el dengue. Hemos hablado de la fibra hemorragica, hemos hablado de medicación oncológica, de prótesis. Y ahora está disertando el doctor Pedano para hacer un reforzamiento de lo importante que es la vacunación de la embarazada para el virus respiratorio sin sitial en la semana 32 a 36, que eso previene complicaciones en los chicos. La verdad que escuchamos los problemas que tienen. Vamos a salir a recorrer con el doctor Agón cada localidad para ver en qué podemos ayudar y en qué podemos solucionar desde el hospital. Y siempre hemos tenido una respuesta. Este grupo, para que usted sepa un poco de historia, hemos hablado de este grupo, lo hemos armado en la época del COVID y hemos trabajado mucho en equipo. Y eso se agradece, tanto desde el hospital como de los pueblos, ese trabajo en equipo. Y ellos aplauden este grupo y están muy contentos para poder trabajar en equipo y estar a disposición. Nosotros estamos a disposición 24-7. Hay que sacar las cosas buenas que se hacen. Muchas veces nos olvidamos de copiar las cosas buenas. Y el ejemplo del COVID nos hizo hacer este grupo. Por ejemplo, recién escuchábamos los referentes cuando se presentaban, de que qué bueno que fue el trabajo del COVID, que ahora hay una relación, por ejemplo, entre toda la zona de la Ruta 2, entre toda la zona de la Ruta 9, y así en la zona de la Ruta 3, se han como hermandado. Antes era muy difícil comunicarse entre el pueblo, había mucho celo. Hoy se trabaja en equipo. Y eso es lo que nos venimos a proponer, seguir trabajando en equipo, que cuenten con el hospital. El hospital está a su disposición para lo que solucionemos en equipo. Y la verdad es que nos pone muy contentos. Y déjame agradecerle nuevamente a los intendentes, y sobre todo a Juan Pablo Basio, el presidente de la comunidad regional, que puso a disposición para que hoy puedan estar todos acá y trabajar con un único fin, el paciente. Creo que desde la pandemia hemos logrado una mayor comunicación de todo el Departamento de Unión. Y también es como que se nos ha facilitado todo lo que sea la derivación, no solo para consultas, sino para en la emergencia, con el hospital de Belville. Y importantísimo esta reunión de referentes, más allá de que tengamos comunicación a nivel de telefónica o de redes, hacerlo en forma personal y para poder plantear la problemática de todos y tratar otros problemas más allá del dengue y de otras patologías que tenemos día a día y trabajar principalmente en lo que es la prevención. ¿Cómo están con el dengue hoy? Nosotros en la localidad tenemos 18 casos en este momento. Nos cuesta bastante trabajar en lo que es la prevención de la comunidad. La comunidad en general sigue discutiendo el tema de fumigación general o no fumigación. Por ahí no se concientiza tanto en lo que es el trabajo domiciliario de prevención, que es el más importante. Se relajan mucho en época de frío. Los casos que hemos tenido en la localidad han sido de personas que han venido de otros lugares. Autóctonos tuvimos un solo caso. Nosotros estamos del otro lado de la ruta 8, así que estamos a más de 100 kilómetros. Somos a veces el referente como hospital de las comunidades de los pueblos vecinos que son más pequeños. Tenemos muy buena comunicación. Y a pesar de eso, tratamos de cumplir con todos los servicios. A veces por falta de médicos o por licencia de algún médico, tenemos que sí o sí contar con la derivación hacia el hospital de Belvir o lo de mayor complejidad. Pero, como decía anteriormente, desde la pandemia la comunicación fue mucho más rápida y mucho más fluida. La verdad que si algo bueno nos dejó el COVID es este grupo, porque hemos logrado una comunicación, no solo con el hospital de Belvir, sino con todo el resto de los referentes de las localidades vecinas. Y eso hace que trabajemos mancomunada y articuladamente, que sin duda es la clave para poder manejar mucho mejor la salud pública. Nosotros del DENG en este momento estamos viendo, no escapamos de la realidad del departamento. Eso es algo que nos ha pasado a todos. Estamos viendo un descenso de la cantidad de casos ahora. Esta semana se ha notado notablemente TIRIEP. Obviamente siguen apareciendo casos a diario. No hemos tenido ninguna situación de gravedad. Sí hemos tenido que internar entre un 20 y 25% de los casos que tuvimos por cuadros de deshidratación y olor. Pero no revistió mayor gravedad que eso y no hemos tenido que derivar a ningún paciente. Me parece que el DENG en este momento está viniendo hacia una baja. Me va a preocupar mucho más el año que viene si no hacemos realmente cosas preventivas y demás. Pero bueno, estos grupos sirven para todas estas cosas, para poder dialogar, para intercambiar ideas y para buscar soluciones en conjunto.